Música Vamos a dejar aguacate Chicos, todavía estoy comiendo de la del salpicón que hice ayer está bueno todavía no se ve es el salpicón con tostadas y tengo un pedito de aguacate que no está muy bueno pero se lo voy a echar ahí estoy haciendo café porque son las 12 apenas chicos, pero ya ni desayuno ni comida, voy a ir a casa de mi hermana porque es el cumpleaños de mi cuñado y mi nuera va a llevarle un pastel entonces me invitó y me dijo que venían por mí, porque ayer no traía gasolina chicos, pero hoy le voy a echar un poquito y voy a ir para allá entonces vamos a ir a celebrar los 70 años de mi bro provecho los que estén comiendo así me lo voy a comer bueno chicos, aquí estoy editando el primer vlog del año y aquí estoy comiendo en la en la computadora para no perder nada porque es mucha editadera pues y así le voy a poner y así le voy a poner la tostada y le voy a poner unos aguacatitos hice unas unas cebollitas moradas pero no traigo ganas ahorita de cebollitas moradas chicos, pero también buenas a mi hijo le gustan mucho y así está la tostada ya miren que bonita tostada de salpicón luego les paso la receta y mis chihuahuas hay de flojitas chihuahuitas chihuahuitas ¿cómo está mi chihuahuita? saluda Hachi Hachi buenos días chicos buenos días chicos ¿cómo les amaneció? ¿cómo les amaneció? se está durmiendo William ¿cómo te amaneció William? ¿eh? ¿cómo estás William Henry? mira que a gusto diles a los chicos ¿cómo te amaneció chico? ¿cómo les amaneció mi chico? parecito el William no ha comido no quiere comer todo el día de ayer no comió nada y yo les hago sus comidas pero pues no ha tenido mucha variedad oigan chicos ya es fin de quincena ¿qué es ahora? es 27 27 de enero el día está muy bonito también chicos amaneció muy bonito ahora super pero aún así tengo la calefacción tengo la calefacción porque está muy pero muy helado o sea está frío pero el día está bonito ¿no? el día está muy despejado miren yo tengo la calefacción a 73 a 73 grados afuera de esta no sé ahorita voy a ver déjame ver el teléfono para ver cuánto está afuera miren 58 grados ¿dónde está? 58 grados está afuera pero ve la cámara qué bárbaro esta cámara miren enero 27 domingo es la 1.44 oh está mal el teléfono 11.44 le estaba viendo así es que le faltaba el 1 que es 11 si son las 11 chicos ya van a ser las 12 y me voy a ir hasta las a las 4 me voy a ir porque tengo que las reuniones a las 5 bueno chicos ando sacando el agua donde trapie chicos mira ahora se queda métanse ahora se quedaron ahí ahora iba a tirar el agua esa con olor la iba a tirar allá afuera para pues porque acaso hay algún olorcita allá afuera de los chihuahuas pero se quedaron acostados ahí chicos voy con mi hermana chicos voy a pasar por unos globos este están tomando el sol voy a pasar por unos globos para mi cuñado porque para que hablo despacito cumple 70 años 70 años chicos y fue ayer pero fueron a celebrar mi hermana y salieron a cenar entonces entonces ahora mi nuera le compro un pastel y vamos a ir todos para allá entonces yo le voy a llevar globos para ir a tomar cafecito con pastel chicos 70 años que bárbaro y muy bien muy bien mi cuñado anda como si nada como de 30 le hace a todo en su casa todavía trabaja aunque es veterano de guerra él pudiera no trabajar pero pues le gusta estarse moviendo trabaja y ganar dinerito y ya está muy activo que bueno ninguna enfermedad nada bueno las enfermedades que tenía de lo que le quedó de la mendiga guerra que son dolencias hacen los huesos en las heridas que tuvo pero a ver como hago con estos chihuahuas porque no se quieren meter están tomando sol bueno ya me tengo que ir ya faltan 10 para las 4 y todavía quiero pasar por los globos así es que me tengo que ir con tiempo miren como me hice unas trencitas que no me salieron muy bien chicas pero pues tengo que seguir practicando traigo una blusita así suelta y unos pantalones negros y zapatos bajitos porque pues vamos a ir allá a la casa de mi hermano entonces para que tacones y eso aquí no chicos aquí no aquí el diario de aquí son hasta shorts pero a eso yo no me acostumbraba chicos no me acostumbro ni en México me ponía shorts ni de joven pero ese es el vestido de la mayoría ¿no? tampoco no puede hacer uno estereotipos porque pues hay gente que trabaja anda de traje y eso pero la mayoría sí a vista informal o pants aquí ahora ahora se usa mucho aquí andar en ropa deportiva y esa es la que yo más o menos ando casi siempre pura deportiva o a veces con jeans camiseta a gusto tenis a gusto chicas no que antes me mortificaba tanto por los tacones ya no si si hay que ir a un evento que requiera pues si si me los pongo pero como la mayoría yo veo que muchas se admiran de que acá no anda uno entaconada y eso pero pues nadie anda chicos y aparte pues si estás en tu casa limpiando tiene que ver depende de la actividad que hagas ¿verdad? y la vida social que llevas también pero aquí aunque sea en fiestas también se visten igual yo he visto con tenis con chores ir a fiestas pero bueno pues cada quien me hace que se visten como quiera no quieren meterse chicos lo voy a tener que meter porque pues ya me voy nos vemos en rato ¿ok? bye si se pone en la calda si pobrecito el vecino merece regalo no estamos malditos te faltó te faltó lo último Farid cha 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 otra vez una dos tres niños happy birthday to you happy birthday to you cha cha happy birthday near the cold happy birthday to you muchachos yaya 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 make a wish ay no 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 y la bella pues no hay ay no 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 ahora ahora de los comentarios no i wish people stop pissing me up ¡No! La palabra en el... ¡Oh, Dios mío! ¡Dos vasco! ¡Le da miedo a la presa! ¡Cayu pise! El melón El melón No, no sé El melón No, no, no El árbol, el árbol ¡Sí! El árbol, no, tengo el pino yo No, él no es árbol ¿Ya salió el gallo? ¡Sí! El barril El barril ¿Se dice lotería si ganas, eh? El barril, el barril ¡No! La gama Buenos días, ¿cómo les amaneció? Espero que muy bien, chicos Aquí desayunando Hice una tortita de huevo Con unas salchichas Y... Esto es un aguacate con... Rábanos Y unas tortillas de maíz Eso es lo que voy a desayunar Bueno, obvi Obvi, obvi mis pastillas Y mi cafecito con leche Billy, Hachi Digan buenos días, mi amor Buenos días, Hachi, Billy ¿Cómo les amaneció, Billy? ¿Cómo le amaneció a mi niño? ¿Cómo le amaneció? Muy bien, mi amor No quiere comer el William Henry No quiere comer Winnie ¿Qué te voy a dar si no hay más? Es todo lo que hay Dos para mí, dos para ti, dos para tu hermano Es que abrí una latita, chicas Casi no se ve el Hachi Porque ya está en lo oscuro abajo Ya tengo mi ropa para ir al gimnasio, chicos Pero voy a dejar que pase una media hora Para ver qué onda Ando checando Aquí voy a checar mis redes sociales Ahí está mi niña Acá está mi niña Va llegando ahorita de Los Ángeles Mi niña Me acaba de... Bueno, no me escribas Me escribió temprano Que... Que de este... Que estuvo un vuelo muy feo, dice Pero ya no me contestó No sé, se durmió O se fue a trabajar No sé Bueno, chicos Voy a desayunar entonces Dos Ahí tiene sus pulpitos mi niña Va, mi amor Sí Un panecito tostado Ya está desesperado Cómele pues, mi amor Dile a los chicos buenos días Uy, ya sé Buenos días Buenos días Ya se llenó la boca Ja, ja, ja Ahí están Aquí está la ketchup Ponle ketchup Deja prenderte la luz Porque no ves Uy, qué lucesota Así Así Vamos a ponerte luz ahí Para que puedas ver Ok ¿Quieres salir, Hachi? Amaneció bien nublada ahora Chicos, miren Qué chiste Muy feo Miren la planta del mar Ahí está Cómo va Se queda que sembramos unos frijoles Que trajo de la escuela Andiera Estuve lavando todo el día Pero Estuvo lloviendo Miren, no Ni los perros se quieren Ni los perros se quieren quedar Ahí viene Siempre toman el solecito ahí en esa esquina Pero como no hay sol Ahí viene Bueno Bueno, pues voy a salvar Porque me echó ruido Me voy a desayunar yo, chicos Le puse una caricatura a mi niño Para que ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien? Hijo, está atascado Mira, te voy a enrollar Aquí está el panecito tostadito Te voy a enrollar el huevito Así como te gusta, mira ¿Está bien? Ajá Mira Mira nomás Estaba hambriento, mi amor Está enfermito Pobrecito Apenas se puede hablar Por eso lo ando consintiendo Bueno, siempre los consiento De este Ahora, este se me quemó, chicos Me lo voy a comer yo Se le puede con el cuchillo Le puedes quitar Por andar allá de mi totera Se me tostó Pero por un lado, por el otro no Pero si le Ay Si le raspas así Se le cae Bueno, un poco, ¿no? Miren como ando ya Sigo limpiando La estufa ahorita está limpiecita Miren A ver esta tabla fea Ya la voy a... Miren La estufa está limpiecita Y el horno Ahorita voy a ir a la oficina Porque resulta que se me descompuso Chicos, miren Ayer me tronó ahí en medio Miren Y está limpio Esta lo lavé Lo lavé ayer Y metí un Icing Ese de... Con lo que dicen los bombones Y dice que se hace en microondas Miren Aquí lo tengo Candy melt Aquí dice que se me... Es de microondas Ay, esta cámara Dice que se mete en microondas Y lo metí y entró No, empezó a tronar muy feo Entonces Ya no sé si... Si sea este O es Ahí Pero el caso es que se descompuso Y yo lo necesito Y más que nada Lo necesito que calienta la comida De los chihuahuas ¿Verdad, chis? Y ahora Le tuve que calentar en este sartén Miren Ahí... Ahí tuve que calentar la comida Porque los chihuahuas Necesito ir a comprar pañales Porque ya no tienen pañales Le puse periódico ayer Pero no ¡Ay! ¡Está bueno, mi amor! Ahí anda con el pulpo Muy bien, mi amor Muy bien Bueno, chicos Ayer di una medio limpiadita Mira, aspiré Y esta... Miren, la mesa ya está muy... Muy fregada La voy a tener que dar otra pintada Este... Ya, chicos Ya... Ya se me está fregando toda, miren Pero como es pintura Es pintura de agua Pues, o sea, no... No es bueno Ya sabía yo que se iba a poner así Y ahora que hice la piñata Todo esto se fregó Porque anduve trabajando aquí Y ayer le estuve tallando Para quitarle grudo y colores y todo Bueno, chicos Luego quiero sacar unas copias Porque no... No me sirvió la impresora No, se le acabó la tinta, chicos Y no... No quiero gastar Veintitantos dólares, ¿vale? Ahorita no puedo gastar Entonces... Pues una copia me vale cinco centavos, diez centavos Hola, chicos ¡Saluda, mi amor! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Ajá... ¿Cómo están? Diles Acá... Ajá... Muy bien Hola, chicos Pues vamos a la calle Tengo que entregar unos papeles A una oficina De este del departamento Y... Pues así nomás me salí, chicos No me arreglé nada Porque... No, no... No me había dado cuenta la hora que es Y... Y va a venir mi nuera por el niño Así es que... Si me espero que venga mi nuera Van a cerrar la oficina Y... Así es que tengo que ir ya Y... No tengo leche Tres cosas A ver... A ver... Ya estando ahí me acuerdo de otras cosas, chicos Espero que tengan muy buen día ¡Oh! Pues miren nosotros que feo Vean para allá ¡Vean! Horrible Súper negro Viendo una nube Cargadísima, negra Así es que me voy a apurar, chicos Yo creo que en unas dos horas llegue esa nube Ajá... Bueno... Ay, nos vemos ¡Buen día! ¡Buen día! Que tengan buen día, dile ¡Buen día! ¡Ajá! Ajá... Aquí tengo a mi enfermo Ahora anda ronco Chicos, venimos al... Al restaurante Al restaurante A la tienda japonesa Que se llama Ranch Market Yo pensé que era mexicana Porque... Casi todos los que se llaman así Y... Aquí... Digo, hay unos que se llaman... Sí se llaman... Son mexicanos, ¿eh? Y ahorita que viene otro mismo Bueno... Oriental, ¿verdad? Porque tiene de todo ¡Párate, mamá! ¡Párate! ¡Bueno, bueno! ¡Ándale! ¡Chamaco loco! ¡Chamaco loco! ¡Cuida el pie! ¡El pie se te tuerce! ¡Ay, es que está muy pesado! ¡Ya no lo puedo! ¡Fíjate! Y todavía venimos... ¡Ay! Espérate... 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 Se me cae la bolsa... Venimos a dejar los carritos... A lo mejor... No siempre lo dejo cuando me quedan... ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! Le tengo que agarrar la mano porque vuela... Casi siempre se queda... Me queda lejos... Pero ahora me quedo medio cerca, miren... Allá está... Acá está mi cara... Vamos para adentro, mamá... ¡Eh! Ponte al lado derecho... Ya sabes... Tengo que abrir la puerta, mamá... Para que... Exactamente se mete antes... Es como si ellos fueran a abrir... Súbete... Sí... Súbete, mamá... Sí... Ay... Ay, no... No ayuda para nada... No sé cómo voy a bajar las bolsas... Si los pusieron como unas 10 bolsas... Ay, no... Con el Maxito batallo más... Porque el Isaac me ayuda de perdida... Unas dos bolsitas... Pero... Súbete, mamá... Súbete... Ayúdame... Muy bien... Mira... Pero se lleva todo para atrás... No, Max... Sale peor que me ayuda... Súbete... Eso... Ya ves que sí sabes... Mira, sí sabe... Pone el pie acá... Y se avienta... Híjole... Ya desgracié la bolsa de agua... Ahí está... Mete las manos... Mete los brazos... Bueno, chicos... Voy a amarrarlo y ahorita seguimos...